qué tal cómo están aficionados al ganagol bienvenidos a su canal del don les dan un muy cordial bienvenido a este nuevo vídeo donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el concurso programa 999 de ganagol con un pozo acumulado hasta el momento de 660 mil 100 soles y también les presentaré algunos resultados previos de partidos que ya terminaron ok muy bien pues vamos a iniciar con el primer partido del clásico de clásicos en argentina donde se va a enfrentar el river play contra el boca juniors de la liga profesional en argentina jornada 15 river play en sus últimos cinco partidos ha perdido uno empatado uno y ganado tres y el boca juniors ha ganado dos empatado uno y perdido dos river play como local ha ganado cinco como local ha ganado sus últimos cinco partidos y el boca juniors como visita empatado dos perdido dos y ganado uno sus últimos cinco enfrentamientos cuando el river ha sido local recibiendo el boca juniors river ha ganado en dos ocasiones una vez boca y dos empates solamente el river play está en la posición 1 con 34 puntos y boca juniors en la posición 13 con 18 puntos las votaciones del encuentro el river play lleva la delantera con un 53 por ciento y los momios son local 162 empate 380 visita 525 en ese partido me gusta un local o empate según seguimos con el partido del newcasts contra el arsenal de la primera liga en inglaterra jornada 35 newcasts en sus últimos cinco partidos ha ganado cuatro y perdido uno y el arsenal ha ganado uno perdido uno y empatado tres newcasts como local ha ganado cuatro y perdido uno y el arsenal como visita ha perdido un empatado tres y ganado uno los últimos cinco enfrentamientos cuando newcasts ha sido local recibiendo al arsenal newcasts ha ganado en dos ocasiones y tres veces el arsenal solamente el arsenal está en la posición 2 con 78 puntos y newcasts en la posición 3 con 65 puntos las votaciones del encuentro el arsenal lleva a la delantera con un 45 por ciento y los momios son local 245 empate 375 y visita 262 ese partido me gusta un local o empate seguimos con el encuentro de atalanta contra el juventus de la serie serie en italia jornada 34 atalanta en sus últimos cinco partidos ha ganado tres empatado uno y perdido uno y el juventus ha ganado uno empatados y perdido dos atalanta como local ha ganado tres perdido uno y empatado uno juventus como visita empatado dos y perdido tres hasta el momento digo hasta los últimos cinco enfrentamientos cuando atalanta ha sido local recibiendo al juventus han empatado en una ocasión dos veces ha ganado atalanta y en dos veces juventus hasta el momento el juventus está en la posición 3 con 63 puntos y el atalanta en la posición 5 con 58 puntos las votaciones del encuentro el juventus lleva a la delantera con un 59 por ciento y los momios son local 230 empate 340 y visita 3 en este partido me gusta un local o empate seguimos con el encuentro de nantes contra estrasburgo de la liga 1 en francia jornada 34 antes en sus últimos cinco partidos ha perdido tres y empatado dos y estrasburgo ha perdido tres y ganado dos nantes en sus últimos cinco partidos ha perdido tres y empatado dos y estrasburgo ha perdido tres y ganado dos nantes como local ha perdido dos empatados y ganado uno y estrasburgo como visita ha ganado uno perdido dos y empatado dos sus últimos cinco enfrentamientos cuando nantes ha sido local recibiendo estrasburgo estrasburgo ha ganado en tres ocasiones un empate y una vez nantes hasta el momento estrasburgo está en la posición 16 con 32 puntos y nantes en la posición 17 con 32 puntos las votaciones del encuentro nantes lleva a la delantera con un 44 por ciento y los momios son local 275 empate 340 y visita 255 este partido me gusta un local seguimos con el partido de marítimo contra el río ave de la liga portugal jornada 31 marítimo en sus últimos cinco partidos ha perdido tres y ganado dos y río ave ha ganado uno perdido dos y empatado dos marítimo como local ha perdido dos y ganado tres río ave como visita ha ganado uno perdido tres y empatado uno sus últimos cinco enfrentamientos cuando marítimo ha sido local recibiendo a río ave marítimo ha ganado en dos ocasiones dos veces río ave y un empate hasta el momento río ave está en la posición 11 con 38 puntos y marítimo en la posición 16 con 22 puntos las votaciones del encuentro hasta el momento predomina el empate con un 39 por ciento y los momios son local 230 empate 3 10 y visita 3 10 en este partido me gusta un local seguimos con el partido de randes contra bronby de la liga super liga de dinamarca grupo de campeonato randes en sus últimos cinco partidos ha empatado uno ganado tres y perdido uno el band y ha ganado dos y perdido tres sus últimos cinco enfrentamientos cuando randes ha sido local recibiendo a bronby randes ha ganado en dos ocasiones dos veces bronby y un empate hasta el momento randes está en la posición 5 con 40 puntos y bronby en la posición 6 con 36 puntos de las votaciones del encuentro randes lleva la delantera con un tren perdón bronby lleva la delantera con un 53 por ciento y los momios son local 262 empate 360 y visita 250 en este partido me gusta un local seguimos ahora en un partido de la de la liga de bélgica donde se enfrenta al westerlo contra círculo brujas westerlo en sus últimos cinco partidos ha perdido dos y ha empatado tres círculo brujas ha empatado uno ganado tres y perdido uno westerlo como local westerlo como local ha empatado dos perdido uno y ganado dos y círculo brujas como visita ha ganado uno empatado dos y perdido dos los últimos cinco enfrentamientos westerlo cuando ha jugado local recibiendo círculo brujas westerlo ha ganado en tres ocasiones y dos veces círculo brujas hasta el momento westerlo está en la posición 3 con 26 puntos y círculo brujas en la posición 4 con 26 puntos las votaciones del encuentro círculo brujas lleva la delantera con un 42 por ciento y los momios son local 260 empate 350 y visita 250 en este partido me gusta un local o empate seguimos ahora en la serie en brasil jornada 4 donde se ha enfrentado atlético paranense contra flamengo atlético paranense en su mismo cinco partidos ha perdido dos y ganado tres y flamengo ha ganado tres y perdido dos atlético paranense como local ha ganado cuatro y empatado uno y el flamengo como visita ha perdido cuatro y ganado uno sus últimos cinco enfrentamientos cuando sus últimos cinco enfrentamientos cuando atlético paranense ha sido local recibiendo a flamengo atlético paranense ha ganado en dos ocasiones dos empates y una vez flamengo hasta el momento flamengo está en la posición 13 con tres puntos y atlético paranense en la posición 14 con tres puntos las votaciones del partido flamengo lleva la delantera con un 59 por ciento y los momios son local 290 empate 3 40 y visita 220 ese partido me gusta un visita seguimos con otro partido de la serie en brasil jornada 4 donde se ha enfrentado botafogo contra atlético mineiro botafogo en su último cinco partidos los ha ganado y atlético mineiro ha ganado dos empatados y perdido uno botafogo como local ha ganado sus últimos cinco partidos y atlético mineiro como visita empatado dos perdidos dos y ganado uno sus últimos cinco enfrentamientos cuando botafogo ha sido local recibiendo atlético mineiro botafogo ganado en dos ocasiones y tres veces atlético mineiro hasta el momento botafogo está en la posición 1 con 9 puntos de atlético mineiro en la posición 10 con 4 puntos las votaciones del encuentro botafogo lleva la delantera con un 48 por ciento y los momios son local 2 45 empate 320 visita 270 en este partido me gusta un local seguimos ahora en la liga de colombia donde se va a enfrentar deportivo pereira con la independiente medellín pereira en su último cinco partidos ha perdido tres y empatado dos independiente medellín ha ganado tres y perdido dos pereira como local ha empatado cuatro y perdido uno y medellín como visita ganado dos perdido dos y empatado uno los últimos cinco enfrentamientos cuando pereira ha sido local recibiendo a medellín han empatado en tres ocasiones una vez ganó pereira y una vez medellín solamente independiente medellín está en la posición 10 con 22 puntos y pereira deportivo pereira se encuentra en la posición 15 con 18 puntos las votaciones del encuentro independiente medellín lleva la delantera con un 47 por ciento y los momios son local 2 45 empate 3 10 y visita 80 en este partido me gusta un visita o empate seguimos ahora en la liga de ecuador donde se va a enfrentar mucho una contra el nacional una en sus últimos cinco partidos empatados periodos y ganado uno y una perdón y el nacional ha perdido tres y ganado dos runa como local empatado uno ganados y perdido dos el nacional como visita ha perdido tres y ganado dos últimos cinco enfrentamientos cuando runa ha sido local recibiendo al nacional runa ha ganado en una ocasión dos empates y dos veces el nacional solamente el nacional está en la posición 8 con 12 puntos y runa en la posición 12 con 8 puntos las votaciones del encuentro el nacional lleva la delantera con un 75 por ciento y los momios son local 255 empate 3 y visita 275 con este partido me gusta un local seguimos ahora en la primera división de uruguay donde se enfrentan montevideo city contra river play o river montevideo como lo conozcan montevideo city en sus últimos cinco partidos ha perdido dos empatado uno y ganado dos y river montevideo ha perdido dos empatados y ganado uno montevideo city como local empatado uno y perdido cuatro y river play como visita empatado tres y perdido dos sus últimos cinco enfrentamientos cuando montevideo ha sido local recibiendo a river han empatado en tres ocasiones y dos veces ganó montevideo city hasta el momento river play está en la posición 8 con 16 puntos y todo el montevideo se encuentra en la posición 12 con 13 puntos las votaciones del encuentro river play lleva la delantera con un 46 por ciento y los momios son local 262 empate 320 visita 262 en este partido me gusta un visita o empate seguimos con la liga j1 de japón jornada 12 donde enfrentarse osaka contra kashima osaka en sus últimos cinco partidos ha ganado tres y perdido dos y kashima ha ganado tres y perdido dos osaka como local ha perdido tres y ganado dos kashima como visita ha ganado dos y perdido tres sus últimos cinco enfrentamientos cuando osaka ha sido local recibiendo a kashima kashima ha ganado las cinco ocasiones hasta el momento osaka está en la posición 7 con 17 puntos y kashima en la posición 8 con 16 puntos las votaciones del encuentro kashima lleva la delantera con un 50 por ciento y los momios son local 270 empate 3 10 y visita 255 en este partido me gusta un visita seguimos ahora en la serie b en brasil jornada 5 donde se enfrenta a ponte preta contra se hará ponte preta en sus últimos cinco partidos ha ganado dos empatado ni perdido dos y se hará ha perdido tres y ganado dos ponte preta como local ha ganado cuatro y perdido uno y se hará como visita ha perdido tres y ganado dos cuatro enfrentamientos han tenido ponte preta ganando dos ocasiones y una vez se hará y un empate hasta el momento ponte preta está en la posición 12 con cuatro puntos se hará en la posición 15 con tres puntos las votaciones del encuentro ponte preta lleva la delantera con un 44 por ciento y los momios son local 240 empate 3 10 y visita 3 en este partido me gusta un local y a continuación nos muestra mi jugada si es la primera vez que ves mi vídeo lo negro es la jugada sencilla y lo rojo en la doble oportunidad para que tomen sus propias conclusiones que esta información sea una base para el llenado de sus quinielas ok en esta ocasión veo muchos locales y empates bueno salió algo rara la el pronóstico para este programa 999 a ver cómo les va a ver que espero que nos vaya bien a todos ok y los resultados hasta el momento de realizar estos vídeos este vídeo son los que tengan al momento ganó el boca juniors le ganó el colo colo empató guaraní y ml y ganó león ganó el burk y ganó el brickton 1-0 al manchester bueno esto hasta el momento que tengo de información de estos resultados ok muy bien pues muchas gracias por ver mi vídeo esperarse hasta el final y no olviden de suscribirse a mi canal apoyarme con un me gusta y seguir compartiendo que nos vemos que nos vaya bien a todos hasta la próxima adiós suerte